Presiento algo, los ojos se me ponen en blanco, presiento algo, una luz me abduce en estos instantes en la cabina de transmisión. Una energía se apodera de mí. Aquí viene el gol. ¡Remate! ¡Qué relazo! ¡Gol! ¡Pero Bravo! ¡No puedo explicarlo! ¡No puedo explicarlo! ¡No puedo explicarlo! ¡Por algo me llaman el brujo! ¡Por algo me llaman el brujo! ¡Golazo!